Ah a no intenta 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 casi vamos a ver la respuesta de Lalo así en este juego se llama ¿quién se gane? Lalo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Lalo ¿sí que no? Lalo ¿sí que no? ¿sí que no? Lalo ¿sí que no? ¿sí? 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 ¡Andorra va a chingón! ¡Deseatorio! Vamos a ver la respuesta Ahí está Estoy intentando obligar a mi hermano Antonio ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya te cansaste o ya perdiste? Otra vez vamos a la revancha Vamos a ver si consigue ganarle esta vez a... ¡Dale! La revancha vamos a ver empieza así jugando nueve Ahí viene acercándose el árbol para intentar recopiarlo y lo hace de esta manera vamos a ver A ver... Ok... Vemos que... se mira un poco los dedos a ver... ahí tiene el nombre... ¡Vamos a ver! 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 Ahí viene la respuesta de José, vamos a ver si en esta, ¡no puedo! ¡Vamos! ¡Y! 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 Casi viene otra vez, vamos a ver, esta vez tiene la oportunidad. ¡Viene, viene Lalo, viene, 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 viene! ¡Ah, sí! Viene la respuesta de Lalo, vamos a ver cómo juega este balón Así que está poniendo interesante Viene Lalo, viene Lalo, viene Lalo Ya están cansados Viene Lalo, gano, gano, gano